La línea de tractores Troybit es por su potencia y sólida estructura una marca de alta gama en la industria de la jardinería. Sujeto a pruebas de alto rigor, nuestra máquina demuestra su eficiencia ante diversas condiciones comprobando su potencia y resistencia, por lo que se puede confiar en la durabilidad y buen resultado en los trabajos requeridos para nuestro equipo. Las especificaciones con las que cuenta nuestro equipo son un motor MTD de 439 centímetros cúbicos con autochoque monocilíndrico, es decir de un cilindro individual. La capacidad de almacenamiento del tanque es de 5.6 litros con una cuchilla ancha de 42 pulgadas estándar escalonada. Para sus llantas cuenta con dos cubiertas de lavado, su altura es ajustable a 5 modos de podado y uno en reversa. Su toma de fuerza es manual, cuenta con una transmisión a 7 velocidades variables. Las medidas de sus llantas son en su parte delantera de 15 por 6 pulgadas y de 20 por 8 pulgadas radiales en sus llantas traseras. El tipo de llanta Square Shoulder otorga mayor resistencia al uso rudo y para su comodidad al conducir un asiento trasero tamaño medio. Demostramos así que nuestros tractores pueden dar un rendimiento de calidad durante años en su jardín, confiando en su durabilidad, fuerza y resistencia. Este tractor es idóneo para ejecutar un trabajo de calidad por años de trabajo duro.